Son miles las familias que en Chile viven en condiciones de extrema pobreza. Familias que no tienen un lugar digno donde vivir, niños que no tienen donde estudiar ni jugar, padres que no tienen donde vivir una vida familiar íntima. La Fundación Casa Básica nació en el 2004 como una iniciativa de estudiantes universitarios de distintas instituciones con la intención de brindar viviendas dignas y más definitivas a familias en extrema pobreza. Durante estos tres años se han construido más de 200 casas básicas en Chile desde la cuarta a la décima región. Estas mismas familias beneficiadas reciben con los brazos abiertos la importante ayuda que representa la construcción de una casa como esta. Fue una sorpresa porque yo no me encontraba acá. Y me llamaron que me viniera urgente porque me había salido mi casita. Y me vine más encima, yo estuve en el hospital en Casa Blanca. Y me vine así, dije yo tengo que hacer y me voy y me voy. Y me vine y el día lunes ya trajeron mi casa, yo feliz, contenta. Le doy gracias a Dios y a todos los que me han apoyado con mi casa. Y luchando para tener como salir más adelante. La Fundación gestiona la entrega y el envío de las casas a todas las instituciones tales como universidades, colegios y empresas que deseen construirles en sus trabajos de verano o invierno. Además, trabaja constantemente en el diseño de viviendas buscando mejores y más baratos materiales de modo que más familias puedan acceder a este beneficio. Esta fundación se fundó hace 3 o 4 años con una iniciativa de jóvenes que vieron en la mediagua una vivienda muy básica, muy precaria. Y se diseñó una nueva vivienda más grande con mejores materiales y que sobre todo permitiera a las familias vivir en unas condiciones que permitan una intimidad familiar sana. Como lo son en esta casa, las viviendas, o sea, las piezas separadas, los dormitorios separados. Casa Básica cuenta con dos modelos de vivienda, la Casa Básica Simple de 21,5 metros cuadrados y la Casa Básica Doble que consiste en dos casas simples unidas por la pared trasera. Ambas casas poseen materiales resistentes y un diseño flexible que permite futuras ampliaciones. En este caso, las viviendas que se construirán en nuestra zona son simples y los jóvenes voluntarios demoran alrededor de un día en construir una vivienda de este tipo. Bueno, la Fundación Casa Básica en esta oportunidad está construyendo 6 viviendas de mucho mejor calidad que la clásica en Mediagua, en beneficio de 6 familias que viven en condiciones muy mínimas. Todo esto con la alianza de la Fundación Esperanza y Solidaridad y también con todo el apoyo logístico de la Municipalidad de San Antonio. Una iniciativa que ayuda a cientos de familias a lo largo del país. Familias que sueñan con un techo digno, niños que desean crecer en un lugar al que puedan llamar hogar. En definitiva, personas comunes y corrientes que aspiran a algo tan importante como una casa, una casa básica.